Lo habían pedido mucho y sinceramente la idea me gustó, hay series increíblemente grandes en el mundo de One Piece, los gigantes ni siquiera entran en el top 20, para que tengan una idea, estas criaturas de las que hablaré más adelante como mínimo superan los 40 metros, algo que para muchos es muy exagerado. La idea surge de los comentarios, investigué un poco y logré enterarme que no es un tema que muchos hayan tocado, la verdad me parece algo curioso las criaturas de mayor tamaño mostradas en la obra de Ichiro Oda, quiero comentarles que ya estamos cerca de los 20 mil suscriptores y eso amerita un especial, poco a poco hemos crecido como una gran comunidad, tengo nuevas ideas para futuros videos del canal, gracias por el apoyo Nakamas. Hoy me siento con bastantes ganas de hacer un top de las criaturas más grandes de One Piece, intentando hacer el video lo más completo posible sin pasarme ningún detalle por alto, te pido algo de todo corazón, suscríbete y ayúdame en este viaje, vale la pena mencionar que puede que deba actualizar este video a futuro, por eso no hay problema ya que lo haría con gusto. Toda la información mostrada a continuación es oficial, no es una teoría ni nada por el estilo, bueno no quiero extenderme más, primeramente esta es mi opinión personal y este video lo hago en base a mi criterio, te recomiendo a que mires el video hasta el final si te va a ser muy interesante, te invito a que te relajes, busques tu Otana Favorita y utilices audífonos para una mejor apreciación, sin más que decir, empecemos con el video. Vamos a empezar de la mejor manera con los Yeti Cool Brothers, esta raza de gigantes solo fue mostrada en Panhazard, mide unos 42.5 metros, siendo mucho más grandes que un gigante promedio, estos asesinos se camuflan en la nieve y son letales con sus armas de fuego, su altura es prominente, más de 40 metros, es una completa barbaridad, si esto te impresiona espera que avancemos un poco más. Ahora nos encontramos con el León Marino, una criatura de las profundidades del océano que se nos mostró en la isla Gyojin, este animal marino mide unos 55 metros, algo muy interesante es que es un híbrido entre pez y un león, puede basarse en un Merlion, una criatura mítica con la cabeza de un león y cuerpo de un pez, esta criatura pertenecería al ejército de bestias de los nuevos piratas Gyojin. Si hablamos de criaturas de gran tamaño no podemos pasar por alto a Oars, el gigante ancestral que revivió Gecko Moria con su habilidad, este gigante mide 4 veces más que uno normal, además posee colmillos y cuernos prominentes, mide unos 67 metros siendo excesivamente grande, hicieron falta los esfuerzos de toda la banda de los sombreros de paja para plantarle cara, sin duda Oars es de temer. En esta especie de top es inevitable hablar de los dragones, criaturas mitológicas que pueden volar y escupir fuego, el dragón que conocimos al principio de Pank Hazard mide unos 70 metros de altura, superando por solo 3 metros a Oars, este dragón fue creado por el Dr. Vegapunk, su nombre es Dragón Número 13, debido a que sea el décimo tercer intento de crear un dragón por parte de Vegapunk. Después de haber avanzado lo suficiente nos encontramos con Wadatsumi, también conocido como el gran monje, este Gyojin pece globo tigre es gigantesco, mide unos 80 metros de altura, una verdadera exageración, ayudó a escapar a los sombreros de paja de los territorios de la Junko Big Monk, tomó el Sony con sus manos haciéndolo ver muy pequeño, fue una gran incorporación para los piratas del sol. Sinceramente de aquí en adelante nos encontraremos con seres increíblemente grandes, capaces de compararse con edificios, la mascota del Dr. Cesar Clow, un arma de destrucción masiva conocida como Smiley, que fue producto de gases venenosos, este monstruo mide unos 150 metros, duplicando la altura de Wadatsumi. Esta gran masa gelatinosa oscura es de temer, puede compararse con una montaña. Es inexplicable la forma de como logró salir de la prisión submarina de máxima seguridad, es una de las incorporaciones de los piratas de Kurohige, en la matanza del nivel 6 de Impel Down. San Juan Wolf, este ser extraño, es increíblemente grande siendo más alto que el cuartel general de la marina, mide unos 180 metros de altura, una barbaridad si me lo preguntan. Hay muchas teorías que apoyan que ese tamaño es por una habilidad. Ya llegados a este punto quiero decir que de aquí en adelante encontraremos seres que superan cualquier esquema. Una criatura submarina que los sombreros de paja encontraron de camino a la isla Gyojin, hablamos de Surume, mejor conocido como el Kraken. Este habita en lo más profundo del océano, mide unos 300 metros de altura, siendo extremadamente grande. El Zuni parece un pequeño juguete al lado de este monstruo submarino. Una ballena que todos apreciamos de todo corazón, sería dejada al cuido de Crocus en los cabos gemelos por los piratas Rumbar. Para ese momento era una ballena bebé, pero esta crecería mucho. En la actualidad Laboon mide unos 400 metros de altura, y no es de impresionarse ya que hablamos de una ballena. Si piensas que Laboon es gigantesca, espera un poco y verás las próximas criaturas en mostrarse. Ahora si nos encontramos con una montaña que duplica la altura de Laboon, hablamos del golem de pica, que era del tamaño de la meseta real de Dressrosa. Cubría toda la ciudad y esto es gracias a su habilidad de fusionarse con los edificios. Muy bien, este eminente golem mide unos 800 metros de altura. Solo se veía como una pequeña hormiga en comparación de este gigantesco golem. Si pensabas que ya era demasiado, déjame decirte que lo mostrado anteriormente no es nada en comparación de lo que veremos. Las criaturas que han acabado con una gran cantidad de bandas piratas. Los reyes marinos. Estos son una monstruosidad. Hicieron ver la isla Gyojin como un sitio muy pequeño. Miden unos 5000 metros de altura. No tengo más que decir sin palabras. Un elefante del nuevo mundo que carga una isla sobre su regazo. Ha vivido miles de años, cometió un crimen y fue desterrado a vagar por el mar por toda la eternidad. Hablamos de Zunisha. Su tamaño es una barbaridad. Una criatura de ese tamaño es capaz de destruir cualquier civilización solo con pisotearla. Mide unos 35000 metros. Siendo comparable a 7 reyes marinos uno encima de otro. No se sabe mucho acerca de estas sombras. Sabemos que fueron mostradas en el triángulo misterioso. Parecen tener alas y armas asemejándose a los habitantes de la isla del cielo. Son un completo misterio y posiblemente Oda explote ese recurso más adelante. Estos seres miden unos 44000 metros. No se sabe con certeza que son. Así que no puedo sacar más conclusiones. Para culminar nos encontramos con un monstruo que también fue mostrado en el triángulo misterioso. Tiene apariencia humanoide con largas uñas y brazos muy largos. Mide unos 54000 metros. Haciendo ver diminutos a los seres anteriormente mostrados. Cabe aclarar que aún se desconoce que es y puede que lo expliquen en el futuro. Y este fue mi top de las criaturas más grandes de One Piece. Intentando hacer el video lo más completo posible sin pasarme ningún detalle por alto. Saludos para Pia Hernández, Alejandro López, Master33A y Flecudan. Gracias por ver mis videos y dejar un comentario nakamas. Te invito a que te suscribas si te gusta One Piece. Ya que subo bastantes videos de esta magnífica serie. Quiero que me dejes tu opinión acerca de este video. Y tu recomendación para el próximo. Sin duda alguna este video no sería nada sin tu comentario. Si te gustó el video me gustaría que me lo dejaras a ver debajo en los comentarios. Déjame un buen like ya que me animas a subir más videos de One Piece. Suscríbete para no perderte mis próximos videos. Gracias por llegar hasta esta parte. Soy Miguel de Vicente. Te mando un abrazo. Hasta la próxima. Chau.